No estaba habitada de la forma que se ve hoy, y la idea era desarrollar una especie de suburbio o ciudad jardín muy cerca del centro de Montreal. Como ve, solo hemos tardado 10 minutos en llegar hasta aquí. Me llamo Mike, soy mecánico, trabajo en mecánica en general. Cada año viene un grupo nuevo, y dicen que esto es magnífico. Yo no soy de esos tipos que le dirían que debería ser de esta forma o de esta. Sé que es muy fuerte y que aquí me siento seguro. Francamente, yo no creo que haya que ser un experto para apreciar esta magnífica arquitectura. Esto es un equivalente de la singularidad, la opacidad y el silencio poético de Mies van der Rohe. Sobresale por encima de todo. He estado observando el entramado de la estructura, y son pentáculos, estrellas de cinco puntas. La cúpula está formada por pentágonos y tetraedros, y luchó mucho hasta averiguar cómo unirlos, como Timeus. Pero Bucky Fuller lo consiguió. Y aunque yo fuera un experto en Bucky Fuller, que no lo soy, no soy experto en edificios, quiero decir que nunca he construido un edificio. Por eso, ¿cómo voy a hablar de arquitectura? No tengo derecho a hablar de ello oficialmente. Pero vengo, vengo a este lugar. Creo que todos los seres humanos vienen a sitios como este, por lo que significan. Ya sabes, si te enamoras en un edificio, en una gasolinera, recordarás siempre esa gasolinera, ¿no? no tengo movimiento. La obra de Miss Van der Rohe Un amigo mío que vive en Montreal me habló de la isla de Nunes. Me dijo, deberías visitar la isla de Nunes. Está llena de gente como tú, jóvenes profesionales que buscan un lugar bonito para vivir. Así que vine a la isla y estuve mirando por aquí y por allá. Entonces vi una gasolinera de la ESO con un gran tejado. No es como las típicas ESO que encuentras en muchas calles. Y me dije, vaya, voy a tener que fijarme bien en este lugar. Me llamo Abo. Soy dependiente. Sirvo gasolina. Desde hace unos 20 años. No sé, pero para mí es una gasolinera corriente, como las otras. Pero antigua. Una gasolinera antigua. Pero quizá haya gente que no conoce su historia. Todo lo que Miss tocaba se convertía en oro. Aquí están. Esta es antigua y esta moderna. Antes y después. ¿Cómo cree que está mejor? La idea era que Miss, como ya he dicho, construiría los grandes edificios. Phil, los de media altura, y yo las casas. Y Miss hizo la gasolinera, que personalmente creo que es un edificio bellísimo. Los promotores no eran gente cualificada. Es rudo decirlo. Quiero decir que es ofensivo, pero es la verdad. Normalmente, si te fijas en sus edificios, hay ventanales por todas partes. Mire esta valla de aquí y esa de ahí. Están mucho mejor construidas que la mayoría de cosas que se hacen. Mucho mejor construidas, pero muy reducidas. Chicago, Estados Unidos, Montreal, Toronto. Digamos que, por un lado, en Norteamérica había un cierto nivel de conservadorismo. Y, por otro, piense en los bancos. En los bancos y banqueros. Y todo eso, en esos temas. Estábamos en 1948 y el promotor, Herb Greenwald, buscaba dinero para la obra de la avenida Lake Shore 860-880. Trabajar con Miss Van Der Rohe, en términos de... siendo pragmáticos, a finales de los 40, en Estados Unidos, intentar la financiación para construir los edificios de Miss, no era nada fácil. No había nada igual en Chicago. Eran edificios de ladrillo con aberturas. Edificios. Edificios tradicionales. Ibas a un banco e intentabas conseguir un préstamo. Un préstamo para la construcción. Y luego un préstamo para finalizar el edificio. Miraban los planos o las maquetas. Lo que Herb les mostrara. Y no les parecían edificios. Les parecían esqueletos de edificios. Parecían edificios sin remozar. Por eso, estoy seguro de que los banqueros le mirarían y le dirían cosas como, bueno, y cuando el edificio esté terminado, ¿qué aspecto tendrá? Y Herb Greenwald contestaría, este es el edificio terminado. El edificio terminado. El edificio terminado. El edificio terminado. En las zonas modernas de la ciudad, como la avenida Lake Shore, la gente empezó a preguntar enseguida. Señor promotor, ¿su edificio no tiene el techo de cristal? Se había establecido un nuevo mercado para una forma de vida. Eso cambió las finanzas de Chicago, el sector de la vivienda, su comportamiento y también el apogeo de su arquitectura. Había una cierta clase de gente en Chicago, a la que le gustaba la idea de levantar diferentes tipos de edificios. Era una época en la que se pedía a los taxis que te llevara a la casa de cristal. Subías a un taxi y decías, ¿me lleva a la casa de cristal? Sabían exactamente a qué te referías. Y yo me preguntaba si la gente se atrevería a mudarse a un edificio de cristal. Nadie lo sabía porque antes no había edificios así. No podían subir el alquiler porque fuera un edificio de Mies van der Rohe. Tenían que mantenerlos. Eran considerados edificios lujosos, pero su superficie y el espacio no eran mayores que el de las casas de la época. De hecho, parecen más grandes de lo que son en realidad. Por las cristaleras, desde el techo al suelo y la fluidez del ambiente entre el interior y el exterior y la panorámica, la vista del lago Michigan o el horizonte son parte de la experiencia de vivir en uno de esos edificios. Él vio que había otra cualidad espacial involucrada en el emplazamiento de esos dos edificios. Porque en cuanto sales, estás en un paseo. Justamente debajo de tu casa tienes un paseo. Sientes el espacio. Fue muy consciente de eso. No son solo edificios, sino monumentos. Forman parte de la estructura de la ciudad. Andas entre ellos, más allá de ellos. Dentro de ellos, tienes un gran espacio y no te sientes agobiado. Y todo parece absolutamente normal. No puedo imaginar que sea de otra forma. Puedo estar aquí, puedo ver el lago, puedo ver la naturaleza y no tengo que cortar la hierba. Es una experiencia maravillosa estar en la ciudad, formar parte de la ciudad, y sin embargo, siento que vivo tranquilo aquí, a pesar del cristal. Mucha gente no entiende que puedas tener intimidad aquí. Y fíjese. Look out. Música Él destrozó la visión burguesa, destrozó las bellas artes y tuvo un gran éxito. Bajó del cielo un rectángulo, como el rectángulo que aparecía en la película 2001. Ese era Mies van der Rohe. Apareció del cielo en medio de aquellos monos, un objeto de acero, y no tenían idea de lo que estaban viendo. Música 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 Estas exposiciones que están presentes en todo el mundo, Mies en América, Mies en Berlín, dejan muy claro que él, como otros arquitectos del siglo XX, Frank Lloyd Wright, etc., es uno de los gigantes de este siglo. Música 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 Un Miesian space, probable no other architect found greater opportunities here, nor made a greater impact on the American scene than Mies van der Rohe. The exhibition focuses attention primarily on his American achievement and the impact of his work on American culture writ large. As the legend goes, and it's all true, it was Phyllis who persuaded her father to commission Mies to design the Seagram Building. In that sense, we owe her a debt of gratitude not just for this exhibition, but for one of the most important monuments of the 20th century architecture. Phyllis. I knew there was going to be a building to Seagram, but perfect. And that was a fantastic opportunity for it to produce effect, an autentic effect on the quality of the city. He created a place in the city, freedom for moving to the city, because normally in New York, in the majority of cities, the buildings are high and they lift up to the side of the street. So you go in, you get in the ascension, you get in the building, and that's it. En los edificios de Mies puedes moverte por los alrededores. Hay unos bancos maravillosos para sentarse y tomar el fresco. Y hay mucho movimiento, libertad de movimiento. Algo extraordinario si lo piensas. No hay nadie más que haya hecho eso. Miren lo que hizo en las fachadas de Park Avenue. Las rompió. Yo creo que el papel de Mies en el diseño de la plaza es parte importante de lo que logró con su contribución como arquitecto. Con ese gran espacio abierto delante del edificio Seagram, o diciéndolo de otra forma, haciendo retroceder el edificio desde la visera con un amplio espacio al lado de Park Avenue, creo que la gente se comporta de otra manera. Cuando paseas por las grandes ciudades como Nueva York, digamos que andas por Park Avenue y ahí está el edificio Seagram. Y aunque se parece a los edificios de los alrededores, cuando lo examinas de cerca, la precisión, la elegancia de los materiales, el color del edificio, su ubicación en la plaza es realmente inusual, único en ese sentido. Este es el único edificio de Mies Van der Rohe en Nueva York. ¿No es una vergüenza? ¿Saben cuántos edificios de Mies hay en Chicago? 45. ¿Pueden imaginar cómo es vivir como arquitecto en una ciudad con 45 edificios de Mies? No es una vergüenza de Mies. 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 Teatrán. Mies. Johnson. La pregunta, la cuestión preliminar era, ¿de qué forma íbamos a respetar la historia del lugar y darle además la oportunidad de un aire nuevo? Una obra maestra existe siempre y con el tiempo entra en contacto con épocas diferentes que continuamente le hacen otro aspecto. La gente que vive en el edificio es la que le da vida, quienes hacen vivir el edificio. Miss no es un dios, es alguien con quien se puede cohabitar, incluso después de muerte. Bueno, yo creo que era un tipo simpático. Creo que era un hombre muy humilde, una persona muy tímida y no le gustaba aparecer, hablar o leer en público. En mi opinión creo que era muy introvertido. Aunque le gustaba relacionarse con la gente, la relación se le hacía más fácil ante la presencia de unos martinis. Cuantos más martinis bebía, más fácil le resultaba hablar. Pero al final del día volvía a su lugar. De hecho, un día, durante un viaje, estuvimos dos semanas alojados en un hotel. Se pasaba horas sentado mirando por la ventana, pensando en sus cosas. Yo estaba nervioso, quería volver a casa. Tenía mi familia, mis hijos y no me gustaba estar en la habitación de un hotel. Y le dije, ¿por qué no volvemos a casa? Te pasas el día sentado aquí sin hacer nada. Me contestó, tú crees que no estoy haciendo nada, pero estoy trabajando. Siempre estaba pensando en la arquitectura. Y recuerdo que era su auténtico y principal interés en la vida, resolver problemas arquitectónicos. Le gustaba el boxeo. Le gustaba ver el boxeo en televisión. Sí, lo admitía. Una vez le dije, Miss, ¿qué haces cuando estás descansando? Dijo, veo la televisión. ¿Qué ves? Boxeo. Yo pasaba un día fijo con él, todos los martes por la tarde. Y empecé a beber martinis y a fumar puros, porque me los ofrecía muy amablemente semana tras semana. ¿Quieres fumar un puro? Era un tipo muy interesante. Pasamos muy buenos ratos aquellos días intentando definir quién era Miss, cuál era su esencia. Todos daban una respuesta diferente. Creo, según mi opinión, que intentaba diferenciar su trabajo, es decir, distinguirlo de la mayoría de las obras que ve la gente. Tiende a ser muy simplificada. Se puede hablar de arquitectura abstracta. Está exenta de cualquier norma de decoración tradicional. Los materiales tienden a estar asociados con el periodo moderno, en otras palabras, acero y cristal. En eso no se diferencia de otros arquitectos de nuestros días, pero es una de las personas pioneras en esa idea que surgió en Alemania en 1920. Miss adoptó nuevos materiales en el periodo inmediatamente posterior a la Primera Guerra Mundial. Eran un tópico general dentro de la arquitectura moderna. Entre los arquitectos modernos, ya que los principales materiales modernos eran los que la gente veía. Hormigón, hormigón armado, acero y cristal. Y él, por ejemplo, hizo un proyecto pionero en 1921, con un rascacielos totalmente de cristal. Eran sensaciones para aquel tiempo, pero imposibles de construir. Técnicamente no podían ser construidos porque la industria no tenía emplazamientos donde construir edificios como aquel. Quizás el pabellón de Barcelona, todo en cristal, que era para una exposición. Miss también fue uno de los grandes inventores, uno de los grandes innovadores de los edificios altos en este país después de la Segunda Guerra Mundial. Y nuevamente, cuando los observas, ves que utilizaba el cristal y el acero de forma que los materiales influyeran mínimamente en el aspecto de los edificios. Estaban en línea con su filosofía de arquitectura, siendo la base de las estructuras. Miss nunca inventó una forma. Todo lo que utilizaba en sus edificios salía de las fábricas. Nunca inventó ninguna viga. Las utilizaba de diferentes tamaños, pero eran corrientes. Cuando vino a América, desarrolló una gran preferencia que quizás ya tenía de antes, una marcada preferencia por el acero. Quería que el acero se viera como acero, no taparlo y disimularlo con otros materiales, sino que fuera acero, que se expresara como tal. Y además utilizó unas formas muy particulares para el acero. Utilizaba secciones de vigas con sección en forma de I o H. Probablemente porque le daban su característica, pero también porque quería crear sombras y perfiles, o quizás por otras razones. Pero eso le permitía conseguir algunos efectos, efectos visuales. Mills enfatizaba una y otra vez, especialmente al final de su vida. Esas proporciones que eran extraordinariamente importantes para él, no solo la proporción de las cosas, sino también la proporción de los espacios entre las cosas, estamos tratando con una refinada sensibilidad. El Toronto Dominion Center fue el último trabajo importante de MIS. Fue un monumento importante al que mucha gente de mi generación se aficiona lentamente. Ese proyecto es algo que he ido a ver una y otra vez, y de alguna manera muchos arquitectos lo consideran como piedra de toque en la historia de la arquitectura, como punto de referencia. Yo creo que a MIS hay que verlo como un arquitecto que se distinguía, digamos, de muchos otros arquitectos por el hecho de que se aferraba a las condiciones del mundo moderno. Las condiciones de las metrópolis, las condiciones de las nuevas tecnologías, que mucha gente consideraba problemáticas, confusas, extrañas. Él decía que la única forma de lidiar con ellas era operar siguiendo las condiciones, más que evitarlas, sin sentir nostalgia por el pasado, rehacer y repensar en la arquitectura bajo esas condiciones. Yo creo que superficialmente la gente ve los edificios de MIS y dice, otra caja de cristal. Pero de algún modo, si miras las cajas de cristal de MIS y las descendientes de las cajas de cristal, acabas juzgándole mucho mejor. Se tiene la falsa impresión de que los grandes genios de la arquitectura son unos iluminados y que las grandes ideas para sus obras surgen espontáneamente. La mayoría de arquitectos trabajan de la misma forma, rehaciendo sus obras correctas, hasta que creen que son correctas. La carrera de MIS es interesante porque virtualmente se truncó por la mitad. Pasó 32 años en Berlín y 32 años en Chicago. La carrera de MIS y el La carrera de MIS y el La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Observaba el trabajo que hacían. Lo examinaba. Normalmente le daba una calada a su cigarro, muy despacio, deliberadamente, y decía, inténtalo otra vez. Sí, trabajas en ello. Nunca te detienes cuando piensas que tienes una idea brillante. Presentas dos, tres o más soluciones. Empiezas y lo haces otra vez. Y luego juzgas esas dos o tres soluciones y escoges entre ellas. De la experiencia averiguas que las soluciones vienen del trabajo, no de intentar imaginarlas en tu mente. Yo creo que esa es parte de su grandeza, que agotaba todas las alternativas posibles y luego las descartaba una a una, quizás con la esperanza de que quedaran una o dos que le satisficieran. Yo creo que el impacto en la educación de Mies en la arquitectura se remonta a los días en que llegó aquí. Hasta esa época, la forma tradicional era enfatizar extensamente el método de las bellas artes. Otros seguían con eso, mientras que nosotros desechábamos toda ornamentación, tratando con cosas muy sencillas y básicas, simplificando las cosas. Y enseguida entramos en lo que nunca se había hecho en las viejas bellas artes. Hicimos maquetas. Fue la primera vez que trabajábamos con algo que podíamos ver en tres dimensiones. Juntas de vigas, ventanas, detalles, tamaños, en madera, en el despacho del edificio. Mies nunca nos dejaba empezar un diseño antes de que supiésemos cómo íbamos a construirlo. Me dijo, Joe, ¿qué sabes de los ladrillos? Y yo le dije, ¿de los ladrillos? ¿Que se puede construir una pared con ellos? Y entonces me dio una pila de ladrillitos de madera y aprendí a poner ladrillos. Cómo trazar una esquina con ladrillos. Cómo hacer el hueco de una ventana de una pared de ladrillos. Y todas esas cosas me recuerdan a menudo que la artesanía cuenta mucho en una buena construcción. Es algo cotidiano. Así que con él empecé realmente a aprender arquitectura. Él intentaba crear un lenguaje. Decía esto muchas veces. Lo que yo quiero hacer es desarrollar un lenguaje que la gente pueda usar. Y la gente lo usaba hasta cierto punto. Pero aunque la gran arquitectura es un arte, y quienes lo hacen, artistas, grandes artistas, él nunca habló de eso en mis tiempos. Nunca dijo que fuera un artista, sino un arquitecto, un maestro constructor. ¡Máster! ¡Máster builder! Música Música Lo que él hace con la estructura es transformarla en un emblema visible de la estructura. Por eso, en la New National Gallery tenemos este extraordinario tejado, este tejado en forma de parrilla. Crea un símbolo de lo que debe ser la tecnología, que el potencial de la tecnología es una forma de arte. Música Por supuesto, la idea universal de espacio es la que, presumiblemente, el espacio es grande y neutral. Lo suficiente para que sirvan a cualquier número de diferentes identidades. Música Por eso el edificio puede permanecer, pero a la vez cambiar sus funciones. Es una arquitectura que busca la simplicidad y ayuda a mostrar la vida, animando a un acercamiento experimental de vida que no está definida de antemano. Por eso, la New National Gallery no solo ha provocado nuevas formas de pensar en las exposiciones de arte, sino que supone un escenario para toda clase de eventos. Yo creo que aquí hay algo, que la arquitectura, en manos de Mies, está reducida realmente al mínimo. Está reducida hasta lo que él dijo una vez, a nada. Música ¡Gracias por ver el video! 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 él consideraba todos los tipos de edificio fuera una fábrica, una gasolinera o una estación eléctrica y se tomaba muy en serio su propósito arquitectónico y la idea que tenía en su mente para una gasolinera era tan importante como para un museo de arte no se lo cuestionaba son objetos que están a la vista en nuestras vidas diarias y todos los arquitectos quieren mejorar nuestra impresión visual y crear mejores escenarios las estaciones de servicio tienen mala reputación por el ruido pueden ser una molestia para el vecindario y nos esforzamos en minimizar el impacto de una estación de servicio en una comunidad de plantas bajas normalmente el arquitecto interpreta al bufón al loco que está ante los clientes e interpreta una especie de canción y baile intenta persuadir al cliente para que haga un proyecto pero lo sorprendente es que el promotor estuvo haciendo eso ante Miss intentando persuadirle para que trabajara en su proyecto aunque se hizo bajo las órdenes de Miss realmente fue realizado por Joe y Jerry esencialmente lo que hicimos fue hundirlo un metro ochenta por debajo del nivel de la carretera y le pusimos un gran tejado que sobresalía la luz penetraba por debajo del tejado el cartel de eso que se ve desde kilómetros lo colocamos en el suelo porque sabíamos que era un cartel grande y no era necesario elevarlo todo el mundo sabe que es una estación de servicio y principalmente es para la gente del vecindario por entonces Miss estaba en las últimas apenas viajaba se quedaba en su apartamento se movía en silla de ruedas y no venía mucho por la oficina no creo que ni siquiera llegara a ver el edificio acabado porque murió al año siguiente en 1969 ¿cómo ve una persona la arquitectura? ¿y cómo saber sobre arquitectura? habiendo aprendido historia de la arquitectura durante un número de años tengo que dar una respuesta poco satisfactoria tienes que buscar algo grande tienes que observar y observar tienes que prestar atención a los detalles de los edificios y eso supone mucho tiempo consultar libros y en cierto modo no es una buena excusa para hablar con gente que sabe algo de arquitectura y empieza a funcionar por osmosis pero solo entonces la esperanza de que la humanidad se convueva por cosas que se han hecho y sean conscientes o no no es importante para mí quiero decir que hay momentos en los que me impresiona algo de hace 20 años y voy a verlo como este edificio tienes que ir a un lugar y experimentar las cosas por ti por ti mismo y puedes valorar algo sin tener ni idea de que existe el mundo de la arquitectura sin saber quién lo ha hecho quién diseñó la lanzadera espacial dígamelo yo no lo sé no sabemos quién diseñó la lanzadera espacial es importante saber quién ha construido un edificio puedes contemplar estas cosas y decir no sé quién lo ha construido pero sabes que se ha construido y que es una máquina increíble y que es una máquina increíble y que'S给 lo que quiso y que queda increíble y que se ha construido pero no lo mágica va a que hay 4 y 2 y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!